Estamos en todos los distritos de la ciudad de Sartacruz y estamos controlando. Lo que queremos nosotros es que el vecino pague los bolivianos porque no hay ningún aumento del sistema del pasaje. Como ven, estamos aquí con el departamento legal también de la secretaría. Estamos nosotros sancionando. Las sanciones son bien drásticas. Son un tema de monta económico. Nota de 1.600 bolivianos, el segundo aumenta. Por el momento está todo normal, están respetando. Los mismos pasajeros les preguntamos y está todo normal. Sí, por instrucción del alcalde, estos controles nosotros continuamos y estamos en todo el momento para dar este control. No se va a permitir el tema del pasaje. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es controlando el precio del pasaje y estamos aprovechando para pedirle a los conductores que respeten las tarifas diferenciadas para los adultos mayores y personas con discapacidad. En estos momentos nosotros como municipio, el alcalde Johnny Fernández va a hacer respetar el precio del pasaje mientras que no haya una ordenanza municipal que lo cambie. Bueno, el número de la línea abierta vecinal es el 812-5700 para cualquier denuncia. No solamente para el tema del pasaje, para el tema de cómo están los micros, para el tema de la situación. Hay muchos micros que no están en las condiciones para que estén transitando y llevando personas. Así es, ante un intento, una supuesta subida del precio del pasaje el día de hoy sábado, hemos llegado hasta la plazuela Fátima a hacer los controles. Lo que hemos encontrado es que son muy pocas las unidades que están cobrando tres bolivianos. Hay algunas que tienen este letrero que dice que la tarifa es de tres bolivianos, pero están cobrando dos. En ese sentido, decirle a la población que solamente pague dos pesos. Cualquier incremento arriba de dos bolivianos es ilegal y no se puede hacer. Por otro lado, ¿cuáles son las sanciones si se encontrará alguna unidad cobrando tres bolivianos? Primero, es una multa de 1.200 pesos. La segunda vez que se encuentra la misma unidad, una multa de 5.000 bolivianos. Y la tercera, ya si es reincidente por tercera vez, se le quita la autorización. Pero también algo que es bueno aclarar es que este intento de incremento en la tarifa del transporte público no es ni siquiera para mejorar el servicio, para mejorar las unidades, ni para mejorar las condiciones de los choferes. Los choferes trabajan más de 12 horas al día. No tienen un sueldo fijo al mes. No tienen jubilación. No tienen seguro de salud. Entonces, los dueños de los micros tienen que pensar en mejorar el servicio. El servicio que le dan a la ciudadanía y también las condiciones de sus propios trabajadores, que son los choferes. Nosotros seguimos, lógicamente, defendiendo la legalidad y lo que establece la norma. ¿Y qué significa esto? Que para tomar una decisión sobre la tarifa del transporte público de nuestra ciudad, se necesitan elementos técnicos, hechos por un ente imparcial, que tiene que ser el propio municipio, a través del Ejecutivo Municipal, quien tiene que hacer un estudio de costo, un estudio tarifario, para saber qué va a pasar con la tarifa. Si va a bajar, si se va a mantener o si va a subir. Mientras no haya esos elementos técnicos, es imposible tomar una decisión, porque sería ser irresponsable. Y lo último que podemos nosotros hacer es ser irresponsables con el bolsillo de la gente.